Miren, yo vi hoy algo que si Ángel me lo pudiera conseguir, porque fue cuando venía para el programa que yo me estaba vistiendo ya a las cinco y pico, no me dio tiempo a buscarlo, pero tal vez Ángel que es un muchacho sumamente meticuloso buscando cosas. Miren, vi una noticia de último minuto en lo que estaba cambiándome, tenía el televisor prendido, señores, uno muchachito en una escuela, men, y cada uno tenía que tener una sombrilla porque en el sitio estaba lloviendo, porque la escuela tiene una filtración. Cuando yo vi aquello, señores, tal vez Ángel lo puede conseguir, el video, yo dije, Dios mío, pero aquí tiene que pasar algo en este país, porque un país que se derrocha y se despilfarra tanto dinero, y en esta política es que se va a botar dinero, botado, y se va a robar de verdad, y que unos niños tengan que tener una sombrilla porque el techo de los robos que hacen, ah, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, señores, eso debe de llenarnos de vergüenza ante el mundo a nosotros, de vergüenza ante el mundo debe llenarnos a nosotros eso, de vergüenza debe llenarnos eso, uno ver como estos marditos políticos, o una gran parte de ellos, vive robando dinero, marditos ladrones, esas son las palabras que debiéramos decirles, y miren ese espectáculo, miren ese espectáculo deprimente, y no le da vergüenza a estos carajos, y lo peor del caso, estos marditos salen a hacer campaña, y hay gente que le hace coro por una fundita y por una mardita vaina, y miren ese espectáculo tan deprimente, una cosa asquerosa, una cosa rastrera, una cosa que debe de llenarnos de vergüenza a nosotros, el derroche de dinero que solamente en Gonzalo Castillo, aquí se gastó más de 3 mil millones de pesos en 60 días, y que eso se esté dando en este país, que eso se esté dando en este país, ante la mirada indiferente de gente que no le duele, hoy Juan T. H. explotó, explotó diciendo que este país es una porquería, que él, bueno de todo diciendo, al ver cómo se comporta un pueblo frente a tanta ignominia, y tanto político falso, y tanto político irresponsable, miren cómo están esos niños ahí, miren eso señores, miren eso, una imagen vale más que mil palabras, y estos ladrones, porque no son otras cosas que ladrones, burlándose de este pueblo, cuando yo vi eso dije, Dios santo, pero aquí tiene que pasar algo, porque aquí en el mundo entero están pasando cosas, ¿cómo aquí no pasa nada? ¿cómo aquí no pasa nada? ¿qué es lo que está pasando en este país de nosotros, que permitimos una cosa así, señores? Tenemos que ponernos la pila, señores dominicanos, eso no puede ser en pleno siglo XXI, un país que hoy, el gobernador de bancos centrales, hoy, 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 casualmente, habla de gran crecimiento que tiene este país económico, entonces usted está viendo vainas así, usted está viendo vainas así, y en un país, que esta gente cada rato vive haciendo ruedas de prensa, para hablar de malvado crecimiento económico, y entonces la gente se lo cree, y la gente se deja embobar, Ángel, vámonos a la pausa, porque esto llena a uno de impotencia, vámonos a la pausa.